Estaba leyendo sus comentarios y alguien me dijo, pincelada, prueba al Fafnir, todo el mundo tiene el Fafnir y que tal va, me dio unos consejos, le voy a poner una skin preciosa por si puedo hacer bastantes skins, la idea es utilizarlo, cargar el escudo y tratar de hacer la mayor cantidad posible de daño, si? Ok, voy a utilizarlo con el bron armadillo y te estoy hablando del PDE, compré tickets porque solamente dan uno y les voy a dar una información porque algunos de ustedes me estaban diciendo que ya no dan el mismo AU, ok, tengo la mantis, la persona me dijo que también usará esta, yo dije, bueno, quien dijo miedo, ya la tengo lista, ya la tenía lista allí, así que vamos a echarle pierna, yo creo que le voy a poner dos de estos, perdón, dos de estos, Así que sí, para hacer más daño, quiero hacer daño, no quiero hacer que se frenen, si? Ok, fíjense, compré, tengo cinco, compré, compré para hacer el video, así que si te gusta este video, dale like, estoy usando cosas que ustedes posiblemente tengan, si? Ok, así que el volumen está bien y nos vamos. Ok, con el tema del AU, alguien me dijo por qué le digo AU al oro y es porque se llama AU, me imagino que es alguien nuevo, en el juego los recursos tienen como unas abreviaciones y AU es oro, AG es plata, PT es platino, si? Ok. Ok, estaba leyendo acerca de este tema y pude averiguar que va a venir una fase 2 o 2.0 de este modo PVE y prácticamente lo que va a pasar es que va a ser mucho más difícil Hacer las kills y todo esto y va a haber un aumento significativo de los premios, si? Tengo en el FASNIR un NUCLEA amplifier y tengo dos unidades nitro, si? Para que también sepan eso, la idea es ahorita dentro de un ratito, en esta fase no importa porque sale la misma cantidad de arañas, la idea es cargar el escudo lo máximo que pueda Lo voy a hacer en la otra fase, si? Lo voy a hacer en la otra fase, si? del mapa Y bueno, estoy leyendo sus comentarios, voy a subir un pedazo que ya probé en el canal de Saori y Pince con otro titán para que ustedes se lo vacilen, ahorita no voy a probar ningún titán Voy a probar nada más al FASNIR y en la próxima voy a probar al titán Charanga, si? Living Legend, Living Legend, te imaginas que fuese así? Fuese un hacker Ok, ya esto se va a acabar Ahí apreté sin querer el módulo que no hacía falta Voy a probar la nave Lo malo de esto, vamos a probar la nave Está muy buena la nave esa En esta fase voy a tratar de cargar el escudo Ahorita, ahorita cuando mate a esta Voy a tratar de cargar el escudo Aquí con estas arañitas voy a tratar de cargar el escudo Loco, pero esa dicha es Ok, aquí Ahorita en la próxima oleada que tenga la habilidad disponible lo hago Ok, vamos a esperar que vengan todos Vengan, 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 faltan 8 segundos Ya listo Aquí, 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 voy a esperar que vengan más arañas Perfecto Y ahora sí Espero, espero que haya quedado bien cargada la habilidad Espero A ver Todavía no siento que esté bien cargada Creo que me moví mucho hacia atrás Joder, no me dejan apuntar hacia abajo Bueno, listo, vengan, lanzo una bomba Y ya nos vamos a esta zona Vamos a ver si la bomba y esto me ayuda a cargar un poco más Está bien, está haciendo bastante años la habilidad Sí, sí que sí A ver A ver cuántas kills me puedo hacer con este Fafner Oye, hay demasiados enemigos, ojo que hay demasiados enemigos Lo malo es que veo que no se me carga la nave espacial Pensé que iba a cargar mucho más fácil Están haciendo bastante daño, loco Bastante daño esas arenitas Ok, déjame lanzar la nave acá A ver, ahí Ok Ok, ahí estamos con el Fafner dando pelea gente No sé cómo ustedes lo ven esta combinación Yo estoy probando porque ustedes me dijeron Pizzer, ah, pega el Fafner, no sé qué Creo que no cargué tanto el escudo O así decirlo, creo Pero bueno, tenemos Vamos a probarlo dos veces A ver Joder Creo que están haciendo un daño descomunal a estas bichas Esto es una nave, una nave Lanzame la nave Lanzame la nave, papá Lánzala sin miedo Ah, ah, aquí, aquí, aquí está la nave Aquí, aquí A tu casa Loco, y la nave Imposible que no haya matado a esas arañas que venían ahí Loco Bueno 155, 155 Ok, voy a lanzarme, voy a lanzarme Voy a lanzarme A la muerte Taca, 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 taca Sí podemos, sí podemos, sí podemos Matan a todo el mundo Manten, maten, maten Ojo, la navega está en nivel psicópata Nivel psicópata Oh, loco, loco, loco Vamos, vamos, vamos que sí podemos Ay, me voy a matar Tres segundos Necesito una vaina de esta Bueno, listo, aquí voy a cargar el escudo Voy a cargar el escudo Carguenlo, carguenlo, carguenlo Uf, loco, ahí sí hizo efecto El escudo, ojo que sí hizo efecto El escudo ahí Ay, me quedé sin un arma Qué mala suerte, loco Pero creo que sí carguen más el escudo Uf Vamos a hacer un buen daño 200, llegamos a 200 Bueno, está bien para hacer un Fafnir Si tienes un Fafnir Y tienes un buen drone Como este drone Creo que te puede servir bastante Creo que te puede servir bastante Esta combinación Testeando Ok Ya me dice 330 y pico Por cierto Me lo hice Puedo subir ese video a TikTok Me lo hice con el Con el Titán Heindal Full Cinder Estuvo buena Estuvo bien Creo que estuvo bien Creo que estuvo bien el Fafnir El arma Las armas no me gustan mucho Para ser sincero Porque Las 4 sí, pero 2 no Entonces pues 216 No está mal Ojo Déjame tu opinión Déjame otra combinación Que tú sepas Yo les hice caso a ustedes Por allí Estaba leyendo Sus comentarios Otra combinación Que me dijeron Fue este Titán Si era efectivo Pinceladas Que no sé qué Bueno, fíjense Acá le coloqué Este módulo Porque No me había Puesto a detallar Que este Hace daños adicionales 15% Y daños adicionales A los Titanes 20% O sea que me hace 15% En total Y realmente Estas arañas Son robots No son Titanes Así que Es mejor usar estos Para este modo de juego ¿Sí? Creo yo Creo yo Que es mejor ¿Sí? Ok Ustedes que piensan Que este Titan Si va a servir O no Déjamelo en los comentarios Eso sí Le voy a cambiar La nave espacial Porque Obviamente Que necesito No sé La Norlá Y la Mantis Algo Que me Proteja Obviamente 100% Necesario Porque este Titan Si le coloco Tanto daño Creo que Es necesario ¿Sí? Ojo que es necesario Bueno Vámonos con la siguiente Me quedan 4 Si no me equivoco 4 Ya me gasté Uno Probando algo Simplemente Y bueno Vámonos A ver que sale Ahora con el Titan Ojo que es con el Titan Y voy a sacar El bicho este El Hellburner El Hellburner También me gustaría Probarlo Solamente Hellburner ¿Qué piensan ustedes? Pero bueno Déjenme sus combinaciones Locas En los comentarios Para yo probar Me van a quedar Dos tickets más Y Mañana compro Si hay otra vez El evento Compro No me fijé No me fijé Cuando se acaba Creo que se acaba Mañana Por lógica Compro Cinco tickets más Creo que son Seis que puedo comprar Y te regalan uno A ver Living Legend Living Legend Creo que la combinación Más fuerte Que he probado yo De Titan Hasta el momento Ha sido El Heindal Quattro Cinder Para mí Ha sido Creo que me dicen Trescientos y algo Trescientos treinta y pico Me parece La cuestión es que Fue más de Tres veintiuno Que había sido Mi récord A ver Sería bueno Ver como las arañas Verdes Me hacen daño Con el Herborn Sería muy bueno Pero necesitaría Otras armas Porque estas armas No sé O sea Yo le puse Estas armas Simplemente Por Ver Si O sea No No para Hacer todo un video Con el Herborn Sería buena opción Ojo Sería buena opción Vamos a explotar aquí A tu casa Ok Ya se acabó aquí Porque aquí son máximo 49 Y aquí comienza La otra fase Aquí Vamos a recibir A este man acá Y sale Y sale Loco Sal Aquí Esta va a irse Pero no No puede irse Realmente Joder A ver A ver A ver A mi lo que no me gusta De las armas Gargantúa Es que Noté que se quedan Sin munición No sé Pienso que no es La mejor opción O sea En teoría Si hace daño Pero hay que pensar Que en la fase De las agañas verdes Salen demasiadas Y te matan Si Pocas palabras Te matan Si Joder Tengo unos vecinos Con unos perros Locos No sé No sé si escucharon A los guinos A mi me encantan Los animales Pero Joder Tengo una De repente Ladran y ladran Los peritos Ok Yo creo que Voy a sacar Titan ya Sería bueno Probar Este es el Volmeojo Pero no Pero no No quiero probar Quiero el titán Porque son las cosas Que ustedes me dijeron Lo voy a sacar Al minuto 3 Y le voy a dejar Esta nave Listo Falta ya nada Para el nudo Si hubiese un arma Cinder Para los robots Fue ese sido Super genial Si o no Un arma cinder Ayuda muchísimo Tipo Para los robots Ok Vamos a sacar El titán Para pagar El titán Ok Joder Bueno Hasta ahorita Vamos bien Ojo Que vamos bien No me jodas Loco Hace un daño Bueno Yo me voy a poner Ya la Norlight Tengo que tratar De disparar Donde hay mucha gente Arañas Para que sea efectivo Si Porque si no Eche un cuento Déjame Eliminar Estas arañas Aquí Aquí Esto es lo malo Que digo yo Que va a pasar Que me van a pegar Muchísimo Las arañas Déjame matar Este Y ahora Déjame cargar Y dispararle A todos Es mejor así Ok Aquí lo freno Mato 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 Bueno Hasta el momento Va bien Ojo Van bien Va bien Esta combinación Va bien Esta combinación Vamos a ver Cuántas kills Hacemos Lo bueno Es que Accionó muchísimo La nave De soporte Y eso es muy bueno Si Para el charanga Joder Aquí me quede Ojo Ojo Que me quede Sin Ah loco Me quede Sin Sin munición Oh Menos mal Que pude Accionar la habilidad Pateas Pateas Hay que retroceder Gente Hay que retroceder Porque si no Me van a dar Piso Déjame cargar la habilidad El charanga Las armas Es la vaina Aquí 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 Para todo el mundo Para todo el mundo Para tu casa Aquí Aquí Oh es loco Hace un daño demencial Esta combinación Creo que Lo malo Es la recarga Del arma En sí No Ya me echar Para atrás Ok No está mal Ojo No está mal Estoy sorprendido Estoy sorprendido Pensé que el charanga Lo iban a matar Más Pero obviamente Que esta nave Es muy buena Ok Ok Vamos a tratar De limpiar un poco La zona Aquí Ok Ya Espérense Espérense que están Viniendo por este lado Llevo 255 No está mal Déjenme Tratar de matar A estos acá Y cargar Déjenme cargar Un poco Las armas Aquí Joder Estamos bien Estamos bien Estamos bien 276 Yo creo que Para este titán Con estas armas Está súper bien Ojo que está súper bien Ojo 80 Ojo Creo que llegamos a 300 Creo que llegamos a 300 A ver Oh loco Dispara Dispara Uf Creo que llegamos a 300 No me di cuenta Cuando lleva al final Ya Pero estuvo bien Ahora Es la mejor opción Lo dudo Que sea la mejor opción Opinión personal Porque ya he estado probando Otras cosas En la cuenta De youtuber Que tengo ahí Unos tickets 290 Estuvo bien Prácticamente Se hizo lo mismo Que el Fafnir solo Así que sin titán Este titán Está bueno Lo malo Es las armas Déjame en los comentarios Que otras combinaciones Tú le colocarías Yo Ejemplo No sé Creo que estas armas No 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 tienen la calidad De hacer daño Demencial Sostenido Que ese es un pequeño problema Que tienen En cambio La cinder Si puedes hacer Voy a probar Al titán Kit Ojo Y al titán Heindal Para que se lo vacilen En el canal De Sabor y Pince Lo voy a probar Full 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 De estas De estos Módulos de daño Gente Se les quiere Nos vemos Nos vemos Y paz Para todo el mundo Bye bye